Es imposible vivir sin ti Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco Y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí Pienso en la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza Es como si fuera un videoclip En mis noches yo te sueño Pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor Oh darling, querida, te quiero Oh darling, querida, te quiero Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco Y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí Pienso en la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza Es como si fuera un videoclip En mis noches yo te sueño Pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor Oh darling, querida, te quiero Oh darling, querida, te quiero En mis noches yo te sueño Pero me despierto si no te sueño Pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor Oh darling, querida, te quiero Oh darling, querida, te quiero Oh darling, querida, te quiero Yo no sé qué es lo que haría Yo no sé qué es lo queаствoría Yo no sé qué es lo que 아니면 a la комна